Tú sales del colegio y tenías claro lo que querías estudiar o no? No, no, no tenía nada claro. Yo quería estudiar educación diferencial. ¿En serio? Sí, claro. Ah, entonces ahí realmente viene toda esta vocación de los niños y todo, ¿no? Sí, claro. Y postulé educación diferencial, que él lista a espera. Ya. O sea, para él seleccionada, porque había que dar un examen especial. Ya. Luego postulé actuación. ¿Por qué? No, pero un tipo que no sé. Espera, ya, güey, ya. O sea, tú me estás diciendo que todo lo que eres dedicado a tu vida no sabes por qué lo elegiste. No, espérate. No, no. No, porque, a ver, mi experiencia con el teatro era mínima. Yo había visto una obra de teatro en mi vida. Teníamos que ir por el colegio a ver el burgués gentil hombre de Moliera, el Teatro de la Católica. Ya, perfecto. Perfecto. Yo llegué a esa función escolar, tres de la tarde. Y entro al teatro, el teatro lleno de niños, y empiezo a mirar y no había nadie de mi curso. Nadie fue a ver la obra. Entonces yo me senté atrás, en la última fila. Pero como yo era corte vista, veía poco y me empecé a correr. Al final terminé de sentar en primera fila, alucinada, viendo la obra. No podía creer que este mundo, este universo existía. Todo lo que, de alguna manera, yo imaginaba de niña, cuando yo me caracterizaba en la casa y me disfrazaba, porque me disfrazaba de niña, yo agarraba las corbatas de mi papá, me las ponía así, y le hacía un nudo aquí, y las dejaba que colgaran. Y me echantaba una bata de mi mamá con tul en la cintura, como si fuera un vestido en la agua. ¿Y tu papá feliz con las corbatas del otro día? Todas arrugadas. Todas arrugadas. Bueno, pero cuando vi esa obra de Teatro y Ginchurra, esto es posible, es real. Pero no tenía conciencia de que a mí me gustaba eso y que yo quería ser actriz. No me imaginaba nunca, te juro, por Dios santo, que no. Ya, lo que pasa es que yo esto lo encuentro increíble. Yo tengo aquí dos monedas. Tengo esta moneda de 50, esta es de 1982. Ya. La moneda, mira, 1982. Perfecto. Y esta es 1984. ¿Ya? Yo te prometo que se acaba el programa en este minuto. Si que tú me dices que tiraste al carosello tu vida entre estudiar una carrera y otra. Porque no lo podría creer. Bueno, déjame decirte que lamentablemente vas a tener que terminar. ¿Tú me estás diciendo que tú viste así? Sí, señor. ¿Así? ¿O de educación diferencial o teatro? Sí, así mismo. No, te lo... Te juro, así fue. Hay un ser superior que se encargó y alineó todo para que yo tomara este rumbo. Pero explícame, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo fue? Yo, como te digo, estábamos un día domingo en la tarde-noche con el diario, así en la mesa, viendo... Los contagios, quiero que alcanza, la lista espera. No, ya estábamos ya con el resultado de lo que había yo postulado y todo. Y me encontraba con la disyuntiva de que tenía que ir a dar el examen especial a la Escuela de Educación Diferencial de la Chile, el día lunes, inventándonos, 2 de marzo, 8 de la mañana. Y el examen especial de la Escuela de Teatro de Actuación en la Católica era el mismo día lunes a las 8 de la mañana. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Qué hago? Entonces mi hermano... Es que, perdón, uno siempre piensa que la actriz o el actor tiene como la vocación más o menos clara. Bueno, eso te prueba que se rompen los paradigmas. Tal cual. Yo estaba ahí en esa disyuntiva, ¿qué hago? Y mi hermano... Me miraba... Él ya había entrado a estudiar Diseño en la Católica. ¿Ya? Un año antes que yo, obviamente. Entonces me dice, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Pero qué quería estudiar? Es que no sé. Ya, pero decide. Es que no sé. De verdad que no sé. Ya tíralo al caliceo, entonces. Me fue una moneda. ¿Tú crees? Sí. Ya, ok. Y él sacó una moneda. Ya, me dijo, si sale cara, vaya a dar el examen a la Escuela de Teatro. Si sale sello, vaya al examen a la Escuela de Educación Diferencial. Ya, ok. Pum. Cara. Listo. Teatro. Y se aguardó el diario y nos habló más del tema. Pero nos habló más del tema. O sea, porque, ¿cachai que cuando a veces tú hacías esos ejercicios, uno dice... Igual, igual, sí. Uno después de duda dice, bueno, pero en realidad, no sé. Sí, hay gente que dice, no sé, será muy arreglado. Ah, entonces quiere decir que querías lo otro. Y ya, y vaya a lo otro. No, yo, listo. Ya, ok. Guardamos el diario. Buenas noches a los pastores. Listo. Y cuando vi que quedé, lo primero que dije, bueno, si quedé es porque debo tener dedos palteados. Esto, ¿sabés qué? Esto es el culmo. Esto no se puede llevar, es intolerable esta situación. Y yo con la niña viviendo, además, como si fuéramos indigentes. Pero si te paso fortunas todos los meses. En África será una fortuna. Aquí en Santiago, Chile, una miseria. Y loco, ¿sabés? Yo digo, una de las mejores comediantes, las mejores actrices de nuestro país, dos premios al Tazor. Y resulta que fue con un caro y sello. No, no lo puedo creer. Así fue. Así fue.